Por instrucciones del gobernador tenemos el seguimiento al convenio firmado de Coahuila con el CONAPRED. Entonces tenemos una reunión de trabajo hoy durante la mañana en varias áreas del CONAPRED. Vamos a trabajar en primer lugar con el área jurídica, donde estamos planteando por parte del Estado una capacitación a nuestras áreas jurídicas en materia de igualdad y discriminación. Y creo que un punto también que es muy importante es, vamos a iniciar el estudio de la metodología que implementó el CONAPRED en su encuesta nacional para ver si es posible que sea aplicable aquí al Estado de Coahuila para poder nosotros obviar recursos. Sin embargo, el estudio y el análisis de esa metodología la vamos a llevar a cabo el día de hoy con los expertos del CONAPRED para ver si eso es procedente o no. Instrucción del señor gobernador, el llevar a cabo por primera vez en el Estado una encuesta estatal en materia de discriminación. Esto vamos a trabajarlo en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para ERCG, Diana Martínez.